Hola amigos, soy Francis. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, y por seguirme. Espero que os guste lo que vais a ver a continuación. Bueno, hoy voy a pintar un paisaje al estilo Bob Ross, típico paisaje con montañas, con un río, con una serie de árboles tipo abeto. Yo la verdad es que disfruto mucho cuando pinto este tipo de cuadros y tengo que decir que la influencia que Bob Ross y los vídeos suyos que he visto en YouTube, pues como os digo, la influencia que han tenido sobre mí es bastante grande. Yo tengo cuadros de muchos tipos, de paisajes variados, como supongo que os pasará a vosotros, pero siempre tenemos un tipo de cuadro que nos satisface más hacer que otros, que nos llena más, nos alegra más la vida, y en mi caso es este tipo de cuadros con montañas, paisajes montañosos, paisajes naturales, como este que vais a ver a continuación. Bien, ya habéis visto los colores que voy a utilizar para pintar este paisaje y ahora voy a comenzar con el cielo. En esta ocasión voy a pintar nuestro cielo utilizando una brocha. Lo que voy a hacer es dar trazos en todas direcciones, pero más que pinceladas, lo vamos a hacer dando golpes suaves sobre el lienzo, como estáis viendo. También voy a utilizar la esquina de la brocha y la voy a aprovechar para pintar también con trazos circulares. Utilizando la brocha para pintar el cielo conseguimos que este no quede uniforme. Es decir, al hacerlo dando esos golpes suaves sobre el lienzo vamos a conseguir zonas con más pintura que otras, zonas más claras, más oscuras. También vamos jugando con los tonos. Yo utilizo dos tipos de azul y el blanco y los voy mezclando directamente en la paleta pero también sobre el lienzo y así consigo zonas más claras y más oscuras. Para las nubes lo que voy a hacer es utilizar la esquina de la brocha para difuminarlas. Cojo, como veis, blanco y lo que voy a hacer es directamente sobre el lienzo voy haciendo la forma de las nubes con movimientos circulares. Con movimientos circulares. Como siempre para este tipo de nubes sencillas dejaré la parte superior con un blanco más marcado e iré difuminando hacia abajo hasta que el blanco se vaya mezclando con el cielo. Cada vez que termino de hacer una capa de nubes pues difumino con la brocha, con trazos horizontales y verticales u oblicuos y vuelvo a repetir la operación para ir dejando nuestras nubes detalladas. ¡Gracias! ¡Has hablado! ¡Gracias! 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 Ahora vamos con una montaña. Voy a utilizar la espátula de doble ángulo. Os recomiendo que si no la tenéis, os hagáis con una porque es muy útil. Lo primero que voy a hacer es pintar el contorno de la montaña. Voy a utilizar un color oscuro, un gris bastante oscuro. Y voy pintando, aprovechando la forma de la espátula, las diferentes crestas y picos de la montaña. ¡Gracias! 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 Una vez que tengo definido el contorno, vuelvo a utilizar la brocha y lo que voy a hacer es arrastrar la pintura desde arriba hacia abajo para conformar así la base de nuestra montaña. ¡Gracias! 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 Ahora con un pincel más fino detallo un poco más esas crestas y esos picos para que quede más realista. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos la base de nuestra montaña, vamos a darle detalle. Lo que voy a hacer es añadir nieve, así que cojo el blanco y aprovechando la forma de la espátula la adecuo a la forma de nuestras crestas y lo que hago es, como ya habéis visto en muchas ocasiones, arrastrar hacia abajo y en diagonal. Podéis elegir el lado al que queráis. En este caso, veis que estoy arrastrando hacia la derecha, pues la derecha será el lado que reciba la luz. ¡Gracias! 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 Muy importante que cuando arrastréis no presionéis demasiado sobre el lienzo, ¿vale? porque si presionáis vais a conseguir taparlo todo de blanco. Y lo que queremos es deslizar la espátula para que el blanco vaya, por decirlo de alguna manera, rompiéndose sobre la base de la montaña, consiguiendo así un efecto mucho más realista de zonas con nieve y zonas rocosas donde no hay nieve. Gracias por ver el video. Ya tenemos las zonas iluminadas que están a la derecha, pues ahora vamos con las zonas que reciben menos luz, que son las que están a la izquierda. Para ello voy a utilizar un blanco, lo mezclo con azul y con una pizca de negro para conseguir un azul grisáceo que nos va a permitir pintar las sombras. Gracias por ver el video. 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 Este contraste de luces y sombras, pues como veis, lo que nos da es relieve y realismo en nuestra montaña. Gracias por ver el video. 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 Una vez que tenemos la montaña pintada, pues con la brocha nuevamente difuminamos la parte inferior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos con la zona inferior de nuestro cuadro. Voy a comenzar pintando. Voy a comenzar pintando una serie de árboles, utilizando un pincel tipo lengua de gato y utilizándolo de manera perpendicular. Voy a pintar estos abiertos. Voy pintando su forma característica en punta y voy a pintar de izquierda a derecha. Ahora, según me acerco al centro, voy a pintar los árboles más pequeñitos y los voy a aclarar un poco, puesto que van a ser árboles que van a estar al fondo. Y los que voy a pintar a ambos lados van a estar más cerca. Entonces los voy a pintar de un tono más oscuro, que hará que resalten sobre los de detrás. ¡Gracias! 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 Para pintar estos árboles del fondo, me ayudo también del pincel de abanico. Podemos utilizarlo dando golpecitos o pintando de arriba a abajo. De esta forma poniendo el pincel en vertical. O también podemos poner el pincel en horizontal y utilizarlo para arrastrar de arriba a abajo. ¡Gracias! 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 Bien! Volveré sobre las orillas más adelante. Pero ahora voy a pintar el agua. para ello volvemos a utilizar la brocha ya veis que es una herramienta también muy útil no es imprescindible puesto que lo que estoy haciendo lo podéis hacer también con un pincel pincel grande pero bueno la brocha la verdad es que rellena bastante espacio de pintura y hace que podamos trabajar más rápido bueno pues como os digo voy con el agua voy a utilizar pues tonos similares al al cielo lo relleno de azul más adelante vais a ver cómo añado zonas verdosas que serán el reflejo de la vegetación ¡Gracias! Más adelante voy a pintar un río Así que ahora que tengo ya los árboles pintados Pues voy a pintar las orillas Utilizo para ello nuevamente la espátula Y con tonos marrones Utilizando sombra tostada Mezclando con amarillo Tonos verdes Pues voy Consiguiendo el color que quiero Podéis ir jugando con los colores O sea que obtengáis el tono que más os guste Con la espátula Pues voy arrastrando y voy Conformando las orillas de nuestro río ¡Gracias! 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 pintándolos más difuminados pintándolo más difuminado pintándolo más difuminado ahora lo que voy a hacer es pintar el reflejo de las orillas sobre el agua puesto que si no hacemos esto va a quedar una escena bastante irreal como si las orillas flotasen por encima del agua hay que hacer que el conjunto de todo lo que estamos pintando pues tenga una conexión y tenemos que unir todos los elementos para conseguir un resultado real para ello lo que hago es arrastrar simplemente la pintura que tenemos de las orillas la arrastro hacia abajo y una vez que la tengo arrastrada hacia abajo pues le doy trazos horizontales para difuminarlo sobre el agua y ¡Gracias por ver el video! Aquí añado también tonos verdosos en el agua que reflejan el verde de la vegetación que está en las orillas. ¡Gracias por ver el video! Una vez tengo este reflejo pintado en el agua, lo que voy a hacer es delimitar el agua de la tierra. Para ello, con la espátula voy a pintar las líneas en la orilla con un tono blanco un poco rebajado, con azul o con un poco de verde, para separar lo que es el agua de la tierra. Veis que simplemente con esas pequeñas líneas que pinto ya conseguimos un efecto de reflejo muy real. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuo con los trazos horizontales, utilizando el blanco y mezclándolo sobre el agua. Para conseguir que nuestro río sea un río en movimiento. ¡Gracias! 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 Bien, y una vez que tenemos todo esto terminado, vamos con el último detalle que va a ser un primer plano en el que voy a pintar un gran árbol a la derecha. Para ello voy a utilizar el pincel de abanico utilizando esta técnica que vais a ver a continuación y que da bastante buen resultado. ¡Gracias! 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 Una vez tengo terminado este gran árbol utilizando la brocha voy a pintar unos arbustos que están delante del árbol y que será la zona más cercana al primer plano con un verde muy oscuro utilizando este verde vejiga voy a pintar la base de esos arbustos utilizando la esquina de la brocha y dando golpecitos y para darle más realismo a estos arbustos pues utilizo un verde más claro utilizando la misma técnica con la brocha voy dando golpes para conseguir zonas iluminadas ¡Gracias! 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 és! ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar añado algunas ramitas en estos arbustos y ya tenemos nuestro cuadro terminado. Espero como siempre que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido algo algo que podáis poner en práctica a la hora de pintar vuestros cuadros muchas gracias a los que me seguís y estáis suscritos al canal muchas gracias por vuestra fidelidad y a los que os habéis encontrado este vídeo de casualidad navegando por Youtube pues os animo a que deis una vuelta por el resto de vídeos que tengo ya subidos que seguro que hay alguno que os interesa y nada más muchas gracias a todos un abrazo, soy Francis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!